Venga a lo nuevo, venga a lo nuevo, el nuevo parque Arauco, novedades de todos los portes a mínimos precios. Ofertas de verano en la liquidación de verano de nuevo parque Arauco, novedades de todos los portes. No me diga. Sí, le digo, liquidación en nuevo parque Arauco, déjense llevar. Venga a lo nuevo, nuevo parque Arauco.